Queremos encontrar el límite a medida que X se aproxima a una de la cantidad X al tercero menos uno, dividido por la cantidad X al cuadrado menos uno. Pero observe como a medida que X se acerca a uno positivo, tanto el numerador como el denominador se aproximan a cero y, por lo tanto, decimos que este límite tiene la forma indeterminada de cero dividido por cero. Pero debido a esta forma indeterminada, podemos implicar la regla del hospital, para ayudarnos a determinar este límite. La regla del hospital, o la regla de Bernoulli, nos dice que si un límite tiene una de estas formas indeterminadas enumeradas aquí, el límite a medida que X se aproxima a c de f de X dividido por g de X, es igual al límite cuando X se acerca a c de f' de X, dividido por g' de X. Entonces, si este límite se ajusta a una de estas formas aquí, podemos encontrar la derivada de f, la derivada de g y ver si podemos determinar este límite. Volviendo a nuestro ejemplo, observe como podríamos intentar factorizar esto, pero aplicará la regla del hospital, lo que significa que este límite es igual al límite cuando X se acerca a uno positivo, de la derivada de 3X al cubo menos uno, dividido por la derivada de. X al cuadrado menos uno. Bueno, la derivada de X al tercero sería 3X al cuadrado. La derivada de uno sería cero, y la derivada de X al cuadrado sería 2X, la derivada de uno es cero. Observe que de esta forma, podríamos simplificar un factor común de X, pero no hay necesidad de hacerlo. Observe que cuando X se acerca a uno, el numerador se acerca a tres, el denominador se acerca a dos y, por lo tanto, este límite es igual a tres mitades. Veamos si podemos verificar esto mirando la gráfica de la función. Observe que aquí es donde X es igual a uno. Y a medida que nos acercamos al positivo, desde la derecha o desde el lado positivo, y cuando nos acercamos al positivo desde el lado negativo o el lado izquierdo, nos estamos acercando al mismo valor de función que podemos ver sería tres mitades, verificando nuestro límite. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos el límite cuando X se acerca a cero, del logaritmo natural de la cantidad 2X más 1, dividido por 5X. Bueno, noten, cuando X se acerca a cero, esto se acerca, registro natural 1, que es igual a cero, y cuando X se acerca a cero, 5X se acerca a cero. Entonces, una vez más, este límite está en la forma indeterminada de cero dividido por cero, así que apliquemos la regla del hospital para ayudarnos a encontrar este límite. La derivada del logaritmo natural, la cantidad 2X más 1, donde la cantidad 2X más 1 sería la función interna o U, entonces la derivada será 1 sobre U por U', o 1 sobre la cantidad 2X más 1, multiplicado por la derivada de 2X más 1, que sería 2. Dividido por la derivada de 2X más 1, dividido por la derivada de 2X más 1, dividido por 5, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco de un quinto. Entonces multiplicado por un quinto, lo que significa que tenemos el límite cuando X se acerca a cero, de 2, dividido por 5, multiplicado por la cantidad 2X más 1. Observe que a medida que X se aproxima a cero, el numerador sigue siendo 2. Nuestro denominador se acercaría a 5 veces la cantidad 2X más 1, que sería solo 2. Dividido por 5, multiplicado por 1 o 2 quintos. Entonces nuestro límite es igual a 2 quintos. Nuevamente, intentemos verificar esto mirando la gráfica de la función dada. Aquí es donde X es igual a cero. A medida que nos acercamos a X es igual a cero desde la derecha o desde el lado positivo, nos acercamos en esta dirección aquí. A medida que nos acercamos a cero desde el lado izquierdo o negativo, nos acercamos en esta dirección aquí. Nos acercamos al mismo valor desde ambos lados. El valor de la función aquí o el valor Y parece que son aproximadamente 2 quintos o 0.4. Por lo tanto, esto verifica nuestro límite. Espero que esto haya sido útil.